Despierta querida, si dormida estás Perdón si tu sueño no vengo a estorbar Pero es que te adoro con toda mi alma Y el alma querida no miente jamás Que lindo está el cielo con tantas estrellas De dulces cantares la noche se llena Déjame decirte que como te quiero Yo nunca he querido ni habrá quien te quiera Te juro querida que nunca te olvido Serás mi cariño presente y pasado Mientras que yo viva en el mundo te amo Y si muerto se ama te sigo adorando Música Con triste lamento te sigo llorando Amar no es delito, tampoco es pecado Cada día, cada noche, cada minuto que pasa Solo pienso en ti, Dubita Cada vez que tú me miras, mi boca se vuelve agua Contemplando tu boquita Música Hoy yo me siento muy triste Porque no me dejan verte Al llegar la nochecita Entre todas las mujeres de la zona de las matas Eres tú la más bonita Ay, qué malo, qué malo es Saber que tú eres prohibida Ay, Dubita, Dubita linda Vas a acabar con mi vida Ay, Dubita, Dubita linda Vas a acabar con mi vida Morena bonita Tuyo es mi color Yo a ti no te cambio Por ninguna flor Tu carita negra Tan bella y hermosa Siempre vive alegre Y radiante de amor Aunque hay caras blancas Que lucen preciosas Por ninguna de ellas La tuya yo doy Morena bonita Qué linda es tu cara Tiene tu belleza La gracia de Dios Pintor que pintaste Los ángeles blancos Tú que sabes tanto Te pregunto yo Dime si en el cielo No hay ángeles negros Dime mentirosos Si hablaste con Dios Morena bonita Graciosa y coqueta Yo a ti te comparo Con la luz del sol Tu cara, tu cuerpo Tus ojos, tu boca Eres tan preciosa Que te bendiga Dios Dile al hombre Que ahora tienes Así no lo sabía Que le dejo tu cariño Porque ya no te quería Que yo no soy de los hombres Que averiguan por basura La mujer que a mí me deja No me humilla Ni me abruma Y oye bien que te lo digo Ya tú me tienes cansado No te metas con mi vida Que lo nuestro ha terminado Te lo he dicho ya mil veces Dime si es que tú me entiendes Que yo no soy de los hombres Que le lloran a mujeres No me importa Que el sol ya no lumbre O se caiga un pedazo de cielo Que soy pobre, orgulloso y rebelde Pero si soy un hombre sincero Yo en el juego de amor No hago trampa Y me jugaste con cartas marcadas Pa' si quieres volver a engañarme Yo conozco tu mala jugada Sé que es imposible que me quieras Porque sé que tu cariño Pertenece a otro querer Yo quisiera que no puedo comprender De que yo viva insistiendo En tu amor que no es Pero es que llevo Clavada tu mirada En el oscuro soñé el alma Desde que te conocí No soy culpable De quererte de este modo Culpable fueron tus ojos Dime tú si no es así He notado Que tú tienes un cariño Que te da tanto martirio Y que no te hace feliz Y he pensado Como lo piensa cualquiera Como tú siendo tan bella Tengas que sufrir así Oye querida Si el amor no tiene dueño Y por eso si te quiero Nadie me lo va a prohibir Tú me perdona Este colmo yo me atreva Pero es que cayer no puedo Lo que yo siento por ti No pienses que me hieren Las cosas que me has hecho Y al verme en la pobreza Con otro tú te vas Tú sabes que soy de esos Que aún se estén muriendo Su orgullo y su nobleza Lo vuelve a levantar Mi vida está marcada Y a punto de acabarse Pero mi alma rebelde Otra vuelta se da Y el corazón me dice Que debo de olvidarte Que si te sigo amando Me voy a maloguerar Y no te guardo odio Ni te guardo rencor Pues si tú no me quieres Menos te quiero yo A mi para olvidarte Me sobra corazón Ni para perdonarte También tengo valor Tus placeres Por donde quiera paso Y con ninguno Se calma mi dolor Una mujer Tan solo es la culpable Me echó a la desgracia Negándome su amor Una mujer Tan solo es la culpable Me echó a la desgracia Negándome su amor Y así no puedo Vivir sufriendo tanto Ya ni borracho Con ser de encontrar Mujer culpable De mi sufrimiento Me hiere el sentimiento Me mata tu crueldad Mujer culpable De mi sentimiento Me hiere el sufrimiento Me mata tu crueldad No la llamo Y no me responde Yo la busco No la puedo hallar Y al mirar Que me encuentro tan solo De amarga tristeza Me pongo a llorar En silencio Yo digo su nombre Cuando en ella Me pongo a pensar En la sombra Yo miro sin más Pero sé que nunca Ella volverá Ay, 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 ay Seneida Seneida Un hombre lo llevo En el corazón Seneida Seneida ¿Para qué la llamo Si ya me olvidó? Te acordarás de mí Cada vez que te olvides De otro nuevo querer Te acordarás de mí Cada vez que otros brazos Hagan preso de ti Te acordarás de mí Cada vez que otro amante No te haga sentir Denunciarás a todo Te olvidarás de todo Pero menos de mí Renunciarás a todo Te olvidarás de todo